Música Preparate amigos, ya llega la hora, pronto entra el Señor Unidos cantemos, con fuerza entornemos nuestra redención Y a otro lleno a permanecer, de la salvación Cruzamos fronteras comunes, tan rebeldes de la misión Por lo que nos vemos, si ya sentimos al Señor, sufrir a Dios Proclamemos, si ya la vemos, como es su alegría Música Santo, 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 tenemos un cuí y su alegría Proclamemos la cruz de la tierra, la?? La entrada triunfada nos llevó, en la pensión. Provemos y ensantemos aquel subido Dios, proclamamos y agarramos la bendición. Proclamamos y agarramos la bendición. Proclamamos y agarramos la bendición.